Bueno y tal como se lo dimos a conocer en un inicio, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, inauguró un centro de operaciones en su fase precisamente para evitar o estar prevenidos ante cualquier situación de emergencia que pueda suscitarse en el país. Esto lo ha hecho para accionar de manera inmediata a nivel nacional. Para coordinar el uso eficiente de los recursos de respuesta en atención a la población damnificada por desastres naturales, el presidente Jimmy Morales inauguró la segunda fase del centro de operaciones de emergencia COE. Es fundamental que el estado de Guatemala fortalezca su capacidad instalada en materia de prevención y mitigación de desastres naturales. En nuestra administración de gobierno seguiremos invirtiendo en infraestructura de calidad y esta remodelación es parte de esa visión de fortalecimiento institucional. El COE nacional es el reflejo de una respuesta con visión futurista donde se manifiesta el liderazgo compartido a través de socios estratégicos, convirtiéndose en el mejor espacio de coordinación de las Américas. Como Secretaría Ejecutiva de la Conred, continuamos trabajando por el país, fortaleciendo a las comunidades y preparando los espacios físicos, como los centros de operaciones de emergencia en las diferentes regiones, desde donde se coordina la ayuda y asistencia humanitaria a la respuesta de una emergencia y desastre. Y por último, agradecerle al señor presidente de la República todo el apoyo que él ha brindado hacia la institución de Conred para poder cumplir su cometido. El proceso de modernización y entrega de la segunda fase se realizó con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Los trabajos consistieron en la instalación de gradas y un puente de metal, así como la construcción del salón de toma de decisiones. El espacio que hoy se inaugura es de gran importancia para facilitar el trabajo de las instituciones que coordinan y dirigen la respuesta a desastres. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido en continuar apoyando a las autoridades guatemaltecas en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres con Red.